Bien, son las 11 de la mañana con 5 minutos tras el incidente en un colegio de Santa Cruz en que un estudiante se autolesionó. Queremos conversar acerca de cómo está la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Para eso tomamos contacto con la psicóloga y académica de la Universidad Santo Tomás, Yade Ortiz. ¿Cómo está, Yade? Muy bien, muchísimas gracias, Frecia. Pero que tú también. Sí, también este sábado por la mañana, gracias por hablar con nosotros. Hay mucha preocupación por los niños y niñas y adolescentes, por este caso en particular, que se suma a otros, por cierto. ¿Qué es lo que está pasando con un tema que se venía hablando con mucha preocupación ya desde la pandemia, Yade? Sí, bueno, y deberíamos agregar además antes de la pandemia. Exacto. Y antes de la pandemia, o sea, nos estamos haciendo cargo de lo previo, de lo que se intensificó en la pandemia, lo que perdimos que teníamos bueno en la pandemia y hoy día nos estamos encontrando con la punta del iceberg. En realidad lo que le pasó a este chico, este intento en el fondo de autoeliminación duro, ¿no es cierto?, lo que fue con un arma, es lo que nos vamos a ir encontrando poco a poco, no digo que sea exactamente el mismo medio, pero es con lo que nos vamos a ir encontrando continuamente. Tú me preguntas, ¿qué hay detrás? Primero que nada, voy a partir como desde lo más social, ¿no es cierto?, como desde lo más político. No hay coherencia entre el desarrollo de la salud mental y el sistema educacional. Los sistemas educacionales están construidos directamente para armar a los chicos para que lleguen a dar una prueba para luego entrar a la universidad. Se fue desarmando la idea de un sistema educacional que también aporta al desarrollo de la persona. Los chicos pasan gran cantidad de tiempo en los colegios con un estrés académico y cada vez tienen menos espacio. En el caso de los niños más pequeños, para hacer lo que tiene que hacer la tarea del desarrollo, jugar, socializar, ¿no es cierto?, aprender a relacionarse. Y eso implica tiempo. Y en el caso de los que van creciendo, ¿no es cierto?, los tiempos para tener debería estar un sistema educacional concentrado en ayudarlos a aprender a resolver problemas. Cuando alguien, y sobre todo los adolescentes, quieren, ¿no es cierto?, morir y dicen que frente a una problemática desean matarse, o hacen definitivamente el acto y lamentablemente muchos lo consuman, es porque entre un problema y la solución, ¿no es cierto?, que ellos toman, que es la muerte, no logran ver otro tipo de solución. ¿Y ahí? Porque las emociones, en el fondo, son los que los traicionan. Además, que es una edad en que las emociones te traicionan, ¿no es cierto?, por el desarrollo hormonal. Pero no hay, por lo tanto, una educación que te haga, que te permita, por lo tanto, echar mano a eso que estás aprendiendo, que implica autocontención emocional, reconocer y identificar mis emociones, saber cuándo pedir ayuda. Y a eso sumémosle, además, aprecio la cantidad de, hoy día, de aumento en la impulsividad que permite que se desarrolle mayor cantidad de violencia en nuestras respuestas. Entonces, tenemos un montón de chicos que, aparte de que no están sosteniendo el estrés académico, otro gran tema, ¿no es cierto?, el estrés académico de la vuelta, vienen, ¿no es cierto?, con mucha emocionalidad, como una especie de olla a presión. ¿Y por qué? ¿Por el encierro? Se fue generando, claro, por el encierro. Y piensa que muchas familias no estuvieron bien durante la pandemia. Entonces, esos chiquititos y esos adolescentes se tragaron, perdonando la expresión, pero se tragaron. Claro que sí. Entonces, ¿dónde pudieron contención? ¿Dónde pudieron, no es cierto?, expresar lo que les pasaba. Y no solamente expresar, sino que poder modular tu cerebro, tu cabeza, tu personalidad, y que aprender a modular. ¿Y cuál es la solución? Me parece una pregunta así como bien, si supiéramos, ¿no? Pero yo pregunto porque hay un tema sistémico y ahí es bien complejo hacerlo en un corto plazo, pero cuando vemos a nuestros niños, niñas o adolescentes que están pasando por un momento difícil, me imagino que escuchar, ¿qué hay de las terapias? Porque acceder a una terapia es fácil decirlo cuando puedes hacerlo, pero cuando no, ¿cómo se acompaña a un niño o niña o adolescente en un plazo corto, más allá de esperar que cambie la situación sistémica, más allá de que esta competitividad y este estrés y un montón de otros elementos que tú mencionabas puedan empezar quizás a bajar o a sobrellevar los mismos niños, niñas o adolescentes? Claro. Sí, es una pregunta bien amplia, pero algunas cosas que deberíamos considerar. Primero que nada, en los colegios creo que es el momento ahora, o sea, de tomar esta situación de crisis asociada a la violencia, intentos como este, ¿no es cierto?, y dar espacio para poder conversar con los chicos. Efectivamente, dentro del tremendo peso curricular, hoy día sobre todo que estamos con adaptaciones, hay que dar esos espacios, espacios de contención, de conversación, conversación orientada a justamente esto que te digo, a aprender a resolver problemas, espacios que les permitan a ellos hablar de sí, y no solamente sentarse, me ha tocado ir a millones de colegios, sentarte frente al curso, ¿no es cierto?, y traer al psicólogo o al psicólogo para que conversen con ellos, porque uno que otro va a conversar, va a encontrar tan entretenida la actividad, pero no pasó nada, eso no es salud mental, es un trabajo constante, continuo. Este es el momento para empezar a ingresar cosas, ¿no es cierto?, como acciones que puedan ir ayudando, tanto a espacios grupales, grandes, pequeños e individuales. Efectivamente, tenemos problemas hoy día, una escasez, ¿no es cierto?, de terapia, de acceso a terapias que sean de recursos para personas, en el fondo con bajos recursos, eso es una realidad, efectivamente están colapsados los sistemas, por eso necesitamos orientar los espacios escolares, y por otro lado, también necesitamos orientar a los padres, y ahí el trabajo más masivo, no es en el uno a uno, es el psicólogo, ¿no es cierto?, en la consulta privada, y eso es la suerte que tiene, la consulta privada, sino que además es un trabajo donde tenemos que ayudar a nuestros papás, o a estos sistemas consultantes familiares, a entrenarlos para que los chicos no estén usando tantas aplicaciones en los celulares, porque entonces han perdido... Un elemento más. Sí, perdón, ese es un elemento más, efectivamente, pérdida de empatía, otro elemento del espacio, ¿no es cierto?, que hemos tenido con el celular, con el uso de aplicaciones, falta de leer, por lo tanto, las emociones del otro, de aprender a detenerme en mis propias emociones, y poder reconocer que es lo que me pasa, y la autorregulación, lo que hace en el fondo del uso del celular, es aumentar la cantidad de impulsividad y menos uso, por lo tanto, de tu capacidad de razonar, ¿sí?, y entonces nos traicionamos a nosotros mismos. Esto es algo que modifica el cerebro, y por algo ha tenido medidas en otros países tan importantes, y aquí todavía no se psicoduca, entonces, este también es un elemento bien importante dentro de esta sopa, ¿no es cierto?, este caldo que se va cultivando. Súmale a eso las redes sociales. Sí, no, una vitrina que puede ser sumamente más compleja, ¿no? ¿Qué hacer como papá? Porque ahí también veíamos cómo se hace en una comunidad escolar, por ejemplo, pero los que somos papás, ¿cuáles son los momentos quizás en que hay que estar alerta, síntomas de los que hay que estar alerta para observar a nuestros hijos? Mira, uno, siéntate a conversar con tus hijos, siéntate a conversar de cómo lo está pasando, ¿sí?, siéntate a conversar para chequear, ¿sí?, y ese chequear no es solamente de hoy tú estás bien, bien, la tele, tal cosa, ¿no?, esa cosa legítima tuya de cariño, de amor, de, ¿sabes qué?, estoy preocupado con el contexto nacional, me gustaría saber cómo estás tú insertándote hoy día en el colegio, cómo te está presionando lo académico, ¿sí?, qué está pasando, te están faltando horas para jugar, te están faltando horas para conversar, qué está pasando con tus redes sociales, qué es lo que está ocurriendo ahí. Y eso tenerlo súper, súper, súper cercano, nosotros como mamás o papás, tenerlo muy, o estar muy informado de eso, con quienes están en contacto, que publica, si es que publica algo, si es que está primero en redes sociales, cuándo es el momento adecuado para que tengan redes sociales, eso es lo otro, ¿no? Eso, o sea, ojalá los chicos no usaran celular hasta después de los ocho años, eso sería ideal, ¿cierto?, y eso es lo que se recomienda, además, la OMS lo recomienda, ¿sí?, nosotros Chile somos unos consumidores de aplicaciones en el celular horroroso, y le damos la crianza, además, a las pantallas. Entonces, si tú me preguntas qué pasa en el colegio, bueno, miremos también qué pasa en la crianza, es inevitable mirar lo que pasa en el colegio junto con la crianza, y del rol del colegio y el rol del sistema educativo, no solamente va a construir para la prueba, para construir seres humanos que puedan vivir una mejor vida. Y eso es una construcción, no vienen los genes, es una construcción social. Entonces, ahí tenemos una tremenda pega. Y esas mamás, esos papás, simplemente, o esos cuidadores, sentarse a conversar, chequear, ¿sí?, redes. Si tú participas, que pregunten sobre las funas, si participas en funas, si has participado de eso, y hablar sobre el derecho que yo tengo, ¿no es cierto?, a hacerle daño a un otro, a hablar mal de un otro, porque los otros no tienen derecho a hacerme daño ni hablar mal de mí. Si retomamos el concepto de libertad y derecho, hacerlos reflexionar cada uno en su determinada edad para desarrollar la empatía, uf, ya ese pedacito empezamos a lo mejor a reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de respuestas violentas y la cantidad de, en el fondo, de autocontención mal hecha de los pobres chicos, que se encuentran, obviamente, socialmente descartados por este tipo de CES de redes. O para ser aceptados, se suman, entonces, a las agresiones. El tiempo de ocio, las actividades extracurriculares, personalmente soy mamá de dos adolescentes y creo absolutamente en el deporte o la actividad al aire libre, porque uno ve los cambios que tienen, desde salir a caminar hasta una bicicleta y mejor aún si tienen una disciplina, que es lo que a mí personalmente, por eso, perdón la autorreferencia, pero me hace ser una convencida de que puede ser también una salida para quizás el comienzo de problemas en la salud mental, Jader, ¿no? Mira, yo creo que tú acabas de decir algo bien importante, acompañarlos, generar, promover, salir, como tú lo dices, caminar, conversar afuera, hacer deporte para aquellos que les gustan, pero a todos les gusta deporte ni se sienten autoeficaces en el deporte, pero les gusta el arte, espacios para desarrollar, ¿no es cierto?, pintar, dibujar, apreciar cosas del arte, ¿no es cierto?, música, y fíjate que justamente, soy súper crítica, nuevamente nos encontramos con el corte, elegir entre arte o música cuando deberíamos tener, obviamente, la amplitud para que los chicos puedan sentir dónde van escogiendo, dónde se van desarrollando, dónde se pueden ir expresando, dónde cada una de las artes aporta la conversación con uno mismo, al igual que la filosofía. Hay colegios que tienen la suerte de, por ejemplo, de enseñar filosofías desde que son pequeñitos, y esos entonces van generando una mayor cantidad de factor protector en el pensamiento, en la forma en que yo voy expresando mis emociones, ¿por qué?, porque esta parte que está acá de la neocortesa es la que va a regular el sistema límbico, que es entonces la explosión emocional, si no la educamos, si no la controlamos, y al contrario, le estamos dando alimento a la explosión emocional y no a la autorregulación, nos encontramos con eso. Actividades, ¿no es cierto?, como manualidades, espacios seguros donde nos podamos encontrar con el otro sin el celular, la regulación del sueño, además, Frecia, tremendamente importante la regulación del sueño. Un buen descanso. Los papás presentes en el dormir, cuando tú no duermes, tenemos chicos que no duermen, aparte el cansancio, el desarrollo de síntomas depresivos asociados al cansancio, tienen entonces personas mucho más irritables, y si eres más irritable, menor capacidad para resolver una problemática, un conflicto, que es normal. Entonces, tenemos una tremenda tarea. Si ordenamos los temas, ponemos pequeños programas que se inicien en el colegio, sin estas mediaciones extrañas, ¿no es cierto?, y digo extrañas, porque a veces colocan agresor con la víctima, los colocan ahí mismo para que hagan un acuerdo de no tratarse, pero salen al recreo, salen afuera, y dejan la grande igual, se golpean, el otro se quiere matar. O sea, no, aquí hay que sentarse, pensar pequeños programas, ¿no es cierto?, y nosotros, papás, tenemos que sentarnos a pensar y a conversar para escuchar realmente lo que nos dicen, en vez de retar, en vez de castigar, sino que de acoger, y nosotros también aprender junto con ellos nuestra propia autorregulación, porque ahí también están los modelos. ¿Cómo nosotros estamos haciendo los conflictos? Sí, ya, de muchísimas gracias por haber conversado y de este tema esta mañana. Que tengas buen sábado, buen fin de semana también.